Salió el sol de los buenos días, son los nuevos cereales listo que te llevan a vivir las más divertidas aventuras. Listo, 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 aquí vive Martín. En el fin, saltar, saltar, Martín, Martín, con las hojuelas azucaradas para hacer más saltarín. Listo, listo, aquí vive Concho Dilo, el más grande Concho Dilo, arroz cubierto con chocolate, te hará mucho más grande. Listo, listo, aquí en el mar, vive Melconcho, nada y nada, el pulpo Melconcho. Bonita es el marisco, Mel, para que nabes muy bien, nuevos cereales listos. Las más divertidas, saben tú que son cereales listos, aquí es Nacional de Chocolate.